De lo bueno solo puede surgir lo bueno, de lo erróneo solo pueden surgir aprendizajes, cuando uno trabaja en sí mismo con humildad y mansedumbre de corazón. Lo perfecto está en ti, todo lo bueno está en ti, independientemente de la capacidad que hoy tengas de manifestar ese amor, esa bondad y esa perfección que existen inmanentes en ti. Escucha tu voz interna y sigue adelante. Ama, ama, ama a todos y a todo, con discernimiento y de la mano del Creador que te sostiene. De lo bueno solo puede surgir lo bueno, de lo erróneo solo pueden surgir aprendizajes, cuando uno trabaja en sí mismo con humildad y mansedumbre de corazón. Lo perfecto está en ti, todo lo bueno está en ti, independientemente de la capacidad que hoy tengas de manifestar ese amor, esa bondad y esa perfección que existen inmanentes en ti. Escucha tu voz interna y sigue adelante. Ama, ama, ama a todos y a todo, con discernimiento y de la mano del Creador que te sostiene. De lo bueno solo puede surgir lo bueno, de lo erróneo solo pueden surgir aprendizajes, cuando uno trabaja en sí mismo con humildad y mansedumbre de corazón. Lo perfecto está en ti, todo lo bueno está en ti, independientemente de la capacidad que hoy tengas de manifestar ese amor, esa bondad y esa perfección que existen inmanentes en ti. Escucha tu voz interna y sigue adelante. Ama, ama, ama a todos y a todo, con discernimiento y de la mano del Creador que te sostiene. De lo bueno solo puede surgir lo bueno, de lo erróneo solo pueden surgir aprendizajes, cuando uno trabaja en sí mismo con humildad y mansedumbre de corazón. Lo perfecto está en ti, todo lo bueno está en ti, independientemente de la capacidad que hoy tengas de manifestar ese amor, esa bondad y esa perfección que existen inmanentes en ti. Escucha tu voz interna y sigue adelante. Ama, ama, ama a todos y a todo, con discernimiento y de la mano del Creador que te sostiene. De lo bueno solo puede surgir lo bueno, de lo erróneo solo pueden surgir aprendizajes, cuando uno trabaja en sí mismo con humildad y mansedumbre de corazón. Lo perfecto está en ti, todo lo bueno está en ti, independientemente de la capacidad que hoy tengas de manifestar ese amor, esa bondad y esa perfección que existen inmanentes en ti. Escucha tu voz interna y sigue adelante. Ama, ama, ama a todos y a todo, con discernimiento y de la mano del Creador que te sostiene. De lo bueno solo puede surgir lo bueno, de lo erróneo solo pueden surgir aprendizajes, cuando uno trabaja en sí mismo con humildad y mansedumbre de corazón. Lo perfecto está en ti, todo lo bueno está en ti, independientemente de la capacidad que hoy tengas de manifestar ese amor, esa bondad y esa perfección que existen inmanentes en ti. Escucha tu voz interna y sigue adelante. Ama, ama, ama a todos y a todo, con discernimiento y de la mano del Creador que te sostiene. De lo bueno solo puede surgir lo bueno, de lo erróneo solo pueden surgir aprendizajes, cuando uno trabaja en sí mismo con humildad y mansedumbre de corazón. Lo perfecto está en ti, todo lo bueno está en ti, independientemente de la capacidad que hoy tengas de manifestar ese amor, esa bondad y esa perfección que existen inmanentes en ti. Escucha tu voz interna y sigue adelante. Ama, ama, ama a todos y a todo, con discernimiento y de la mano del Creador que te sostiene. De lo bueno solo puede surgir lo bueno, de lo erróneo solo pueden surgir aprendizajes, cuando uno trabaja en sí mismo con humildad y mansedumbre de corazón. Lo perfecto está en ti, todo lo bueno está en ti, independientemente de la capacidad que hoy tengas de manifestar ese amor, esa bondad y esa perfección que existen inmanentes en ti. Escucha tu voz interna y sigue adelante. Ama, ama, ama a todos y a todo, con discernimiento y de la mano del Creador. que te sostiene. De lo bueno solo puede surgir lo bueno, de lo erróneo solo pueden surgir aprendizajes, cuando uno trabaja en sí mismo con humildad y mansedumbre de corazón. Lo perfecto está en ti, todo lo bueno está en ti, independientemente de la capacidad que hoy tengas de manifestar ese amor, esa bondad y esa perfección que existen inmanentes en ti. Escucha tu voz interna y sigue adelante. Ama, ama, ama a todos y a todo, con discernimiento y de la mano del Creador que te sostiene. De lo bueno solo puede surgir lo bueno, de lo erróneo solo pueden surgir aprendizajes, cuando uno trabaja en sí mismo con humildad y mansedumbre de corazón. Lo perfecto está en ti, todo lo bueno está en ti, independientemente de la capacidad que hoy tengas de manifestar ese amor, esa bondad y esa perfección que existen inmanentes en ti. Escucha tu voz interna y sigue adelante. Ama, ama, ama a todos y a todo, con discernimiento y de la mano del Creador que te sostiene. De lo bueno solo puede surgir lo bueno, de lo erróneo solo pueden surgir aprendizajes, cuando uno trabaja en sí mismo con humildad y mansedumbre de corazón. Lo perfecto está en ti, todo lo bueno está en ti, independientemente de la capacidad que hoy tengas de manifestar ese amor, esa bondad y esa perfección que existen inmanentes en ti. Escucha tu voz interna y sigue adelante. Ama, ama, ama a todos y a todo, con discernimiento y de la mano del Creador que te sostiene. De lo bueno solo puede surgir lo bueno, de lo erróneo solo pueden surgir aprendizajes, cuando uno trabaja en sí mismo con humildad y mansedumbre de corazón. Lo perfecto está en ti, todo lo bueno está en ti, independientemente de la capacidad que hoy tengas de manifestar ese amor, esa bondad y esa perfección que existen inmanentes en ti. Escucha tu voz interna y sigue adelante. Ama, ama, ama a todos y a todo, con discernimiento y de la mano del Creador que te sostiene. De lo bueno solo puede surgir lo bueno, de lo erróneo solo pueden surgir aprendizajes, cuando uno trabaja en sí mismo con humildad y mansedumbre de corazón. Lo perfecto está en ti, todo lo bueno está en ti, independientemente de la capacidad que hoy tengas de manifestar ese amor, esa bondad y esa perfección que existen inmanentes en ti. Escucha tu voz interna y sigue adelante. Ama, ama, ama a todos y a todo, con discernimiento y de la mano del Creador que te sostiene. De lo bueno solo puede surgir lo bueno, de lo erróneo solo pueden surgir aprendizajes, cuando uno trabaja en sí mismo con humildad y mansedumbre de corazón. Lo perfecto está en ti, todo lo bueno está en ti, independientemente de la capacidad que hoy tengas de manifestar ese amor, esa bondad y esa perfección que existen inmanentes en ti. Escucha tu voz interna y sigue adelante. Ama, ama, ama a todos y a todo, con discernimiento y de la mano del Creador que te sostiene. De lo bueno solo puede surgir lo bueno, de lo erróneo solo pueden surgir aprendizajes, cuando uno trabaja en sí mismo con humildad y mansedumbre de corazón. Lo perfecto está en ti, todo lo bueno está en ti, independientemente de la capacidad que hoy tengas de manifestar ese amor, esa bondad y esa perfección que existen inmanentes en ti. Escucha tu voz interna y sigue adelante. Ama, ama, ama a todos y a todo, con discernimiento y de la mano del Creador que te sostiene. De lo bueno solo puede surgir lo bueno, de lo erróneo solo pueden surgir aprendizajes, cuando uno trabaja en sí mismo con humildad y mansedumbre de corazón. Lo perfecto está en ti, todo lo bueno está en ti, independientemente de la capacidad que hoy tengas de manifestar ese amor, esa bondad y esa perfección que existen inmanentes en ti. Escucha tu voz interna y sigue adelante. Ama, ama, ama a todos y a todo, con discernimiento y de la mano del Creador que te sostiene. De lo bueno solo puede surgir lo bueno, de lo erróneo solo pueden surgir aprendizajes, cuando uno trabaja en sí mismo con humildad y mansedumbre de corazón. Lo perfecto está en ti, todo lo bueno está en ti, independientemente de la capacidad que hoy tengas de manifestar ese amor, esa bondad y esa perfección que existen inmanentes en ti. Escucha tu voz interna y sigue adelante. Ama, ama, ama a todos y a todo, con discernimiento y de la mano del Creador que te sostiene. De lo bueno solo puede surgir lo bueno, de lo erróneo solo pueden surgir aprendizajes, cuando uno trabaja en sí mismo con humildad y mansedumbre de corazón. Lo perfecto está en ti, todo lo bueno está en ti, independientemente de la capacidad que hoy tengas de manifestar ese amor, esa bondad y esa perfección que existen inmanentes en ti. Escucha tu voz interna y sigue adelante. Ama, ama, ama a todos y a todo, con discernimiento y de la mano del Creador que te sostiene. De lo bueno solo puede surgir lo bueno, de lo erróneo solo pueden surgir aprendizajes, cuando uno trabaja en sí mismo con humildad y mansedumbre de corazón. Lo perfecto está en ti, todo lo bueno está en ti, independientemente de la capacidad que hoy tengas de manifestar ese amor, esa bondad y esa perfección que existen inmanentes en ti. Escucha tu voz interna y sigue adelante. Ama, ama, ama a todos y a todo, con discernimiento y de la mano del Creador que te sostiene. De lo bueno solo puede surgir lo bueno, de lo erróneo solo pueden surgir aprendizajes, cuando uno trabaja en sí mismo con humildad y mansedumbre de corazón. Lo perfecto está en ti, todo lo bueno está en ti, independientemente de la capacidad que hoy tengas de manifestar ese amor, esa bondad y esa perfección que existen inmanentes en ti. Escucha tu voz interna y sigue adelante. Ama, ama, ama a todos y a todo, con discernimiento y de la mano del Creador que te sostiene. De lo bueno solo puede surgir lo bueno, de lo erróneo solo pueden surgir aprendizajes, cuando uno trabaja en sí mismo con humildad y mansedumbre de corazón. Lo perfecto está en ti, todo lo bueno está en ti, independientemente de la capacidad que hoy tengas de manifestar ese amor, esa bondad y esa perfección que existen inmanentes en ti. Escucha tu voz interna y sigue adelante. Ama, ama, ama a todos y a todo, con discernimiento y de la mano del Creador que te sostiene. De lo bueno solo puede surgir lo bueno, de lo erróneo solo pueden surgir aprendizajes, cuando uno trabaja en sí mismo con humildad y mansedumbre de corazón. Lo perfecto está en ti, todo lo bueno está en ti, independientemente de la capacidad que hoy tengas de manifestar ese amor, esa bondad y esa perfección que existen inmanentes en ti. Escucha tu voz interna y sigue adelante. Ama, ama, ama a todos y a todo, con discernimiento y de la mano del Creador que te sostiene. De lo bueno solo puede surgir lo bueno, de lo erróneo solo pueden surgir aprendizajes, cuando uno trabaja en sí mismo con humildad y mansedumbre de corazón. Lo perfecto está en ti, todo lo bueno está en ti, independientemente de la capacidad que hoy tengas de manifestar ese amor, esa bondad y esa perfección que existen inmanentes en ti. Escucha tu voz interna y sigue adelante. Ama, ama, ama a todos y a todo, con discernimiento y de la mano del Creador que te sostiene. De lo bueno solo puede surgir lo bueno, de lo erróneo solo pueden surgir aprendizajes, cuando uno trabaja en sí mismo con humildad y mansedumbre de corazón. Lo perfecto está en ti, todo lo bueno está en ti, independientemente de la capacidad que hoy tengas de manifestar ese amor, esa bondad y esa perfección que existen inmanentes en ti. Escucha tu voz interna y sigue adelante. Ama, ama, ama a todos y a todo, con discernimiento y de la mano del Creador que te sostiene. De lo bueno solo puede surgir lo bueno, de lo erróneo solo pueden surgir aprendizajes, cuando uno trabaja en sí mismo con humildad y mansedumbre de corazón. Lo perfecto está en ti, todo lo bueno está en ti, independientemente de la capacidad que hoy tengas de manifestar ese amor, esa bondad y esa perfección que existen inmanentes en ti. Escucha tu voz interna y sigue adelante. Ama, ama, ama a todos y a todo, con discernimiento y de la mano del Creador que te sostiene. De lo bueno solo puede surgir lo bueno, de lo erróneo solo pueden surgir aprendizajes, cuando uno trabaja en sí mismo con humildad y mansedumbre de corazón. Lo perfecto está en ti, todo lo bueno está en ti, independientemente de la capacidad que hoy tengas de manifestar ese amor, esa bondad y esa perfección que existen inmanentes en ti. Escucha tu voz interna y sigue adelante. Ama, ama, ama a todos y a todo, con discernimiento y de la mano del Creador que te sostiene. De lo bueno solo puede surgir lo bueno, de lo erróneo solo pueden surgir aprendizajes, cuando uno trabaja en sí mismo con humildad y mansedumbre de corazón. Lo perfecto está en ti, todo lo bueno está en ti, independientemente de la capacidad que hoy tengas de manifestar ese amor, esa bondad y esa perfección que existen inmanentes en ti. Escucha tu voz interna y sigue adelante. Ama, ama, ama a todos y a todo, con discernimiento y de la mano del Creador que te sostiene. De lo bueno solo puede surgir lo bueno, de lo erróneo solo pueden surgir aprendizajes, cuando uno trabaja en sí mismo con humildad y mansedumbre de corazón. Lo perfecto está en ti, todo lo bueno está en ti, independientemente de la capacidad que hoy tengas de manifestar ese amor, esa bondad y esa perfección que existen inmanentes en ti. Escucha tu voz interna y sigue adelante. Ama, ama, ama a todos y a todo, con discernimiento y de la mano del Creador que te sostiene. De lo bueno solo puede surgir lo bueno, de lo erróneo solo pueden surgir aprendizajes, cuando uno trabaja en sí mismo con humildad y mansedumbre de corazón. Lo perfecto está en ti, todo lo bueno está en ti, independientemente de la capacidad que hoy tengas de manifestar ese amor, esa bondad y esa perfección que existen inmanentes en ti. Escucha tu voz interna y sigue adelante. Ama, ama, ama a todos y a todo, con discernimiento y de la mano del Creador que te sostiene. De lo bueno solo puede surgir lo bueno, de lo erróneo solo pueden surgir aprendizajes, cuando uno trabaja en sí mismo con humildad y mansedumbre de corazón. Lo perfecto está en ti, todo lo bueno está en ti, independientemente de la capacidad que hoy tengas de manifestar ese amor, esa bondad y esa perfección que existen inmanentes en ti. Escucha tu voz interna y sigue adelante. Ama, ama, ama a todos y a todo, con discernimiento y de la mano del Creador que te sostiene. De lo bueno solo puede surgir lo bueno, de lo erróneo solo pueden surgir aprendizajes, cuando uno trabaja en sí mismo con humildad y mansedumbre de corazón. Lo perfecto está en ti, todo lo bueno está en ti, independientemente de la capacidad que hoy tengas de manifestar ese amor, esa bondad y esa perfección que existen inmanentes en ti. Escucha tu voz interna y sigue adelante. Ama, ama, ama a todos y a todo, con discernimiento y de la mano del Creador que te sostiene. De lo bueno solo puede surgir lo bueno, de lo erróneo solo pueden surgir aprendizajes, cuando uno trabaja en sí mismo con humildad y mansedumbre de corazón. Lo perfecto está en ti, todo lo bueno está en ti, independientemente de la capacidad que hoy tengas de manifestar ese amor, esa bondad y esa perfección que existen inmanentes en ti. Escucha tu voz interna y sigue adelante. Ama, ama, ama a todos y a todo, con discernimiento y de la mano del Creador que te sostiene. De lo bueno solo puede surgir lo bueno, de lo erróneo solo pueden surgir aprendizajes, cuando uno trabaja en sí mismo con humildad y mansedumbre de corazón. Lo perfecto está en ti, todo lo bueno está en ti, independientemente de la capacidad que hoy tengas de manifestar ese amor, esa bondad y esa perfección que existen inmanentes en ti. Escucha tu voz interna y sigue adelante. Ama, ama, ama a todos y a todo, con discernimiento y de la mano del Creador que te sostiene. De lo bueno solo puede surgir lo bueno, de lo erróneo solo pueden surgir aprendizajes, cuando uno trabaja en sí mismo con humildad y mansedumbre de corazón. Lo perfecto está en ti, todo lo bueno está en ti, independientemente de la capacidad que hoy tengas de manifestar ese amor, esa bondad y esa perfección que existen inmanentes en ti. Escucha tu voz interna y sigue adelante. Ama, ama, ama a todos y a todo, con discernimiento y de la mano del Creador que te sostiene. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!